No te deduces si les gusta, si les gusta el sofá Si no les gusta, tú no me hagas el sofá Estabas aquí, no te hace nada Ahora que no se me da uno de ustedes Empezaron a planear sin mecargo Porque ya estoy biencito Me levanto Como levanta Pero sin un mecargo De todas maneras, no me hagas algo como nada Porque esto es muy difícil Y es lo más bonito de Que ejecuta el charro mexicano Acompañándome la prueba que es el mundo Mi esposa Mi hijo de Manuel, venga el rey del brazo Y cuando la música empiece Le gustaría escuchar sus palmas Para apoyar Este grupo que se va a dar A ver, amiga, pongan la música, por favor Este caballero se llama Salvador David Y le damos una bienvenida Con un aplauso Con un aplauso Con un fuerte abrazo Violento, perfectivo Mostrando la habilidad De charro mexicano Los ganas En el brazo de esta rueda Y violenta, a la cima, a la vuelta Y contemplando el ruido ¡URA, de otra, a la vuelta E僚, de otra, a la vuelta ¡Ja, ja, ja! Y yo no me pongo Asegurad un hablo ¡Qué bien! ¡Muro! 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 ¡Aquverts ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí es la madre que lleva! ¡Vicen que el problema tiene ahora! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! se maneje el agua vamos a ir chulrando una, dos, tres pues ahora vamos a fallar con el smartphone se llama unae bien 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 ¡Gracias! 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 ¡Fuera de la noche! ¡Gracias! ¡Qué bonitas familias! ¿Estáis contentos? ¡Sí! A ver más fuerte. ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Qué bonito! Si quieren más, hagan un favor. Aquí son dentro de ustedes en acción. Necesito cinco voluntarios. Aquí está.